Y nuevamente la cumbia Y a ti, es absurdo tratar de engañarme Y a ti, yo quisiera encontrar Una forma para decirte que ya no te amo Debemos terminar y quedar con los buenos amigos Pero sin llorar, tú por mí Ya no debes llorar, tú por mí No, mi amor, que las penas te harán infeliz Por favor, no derrames más tiempo Tu dolor, a mí me llore tanto Y sin llorar, solo marcha Baratos Ya no puedo continuar así Y a ti, es absurdo tratar de engañarme Y a ti, yo quisiera encontrar Una forma para decirte que ya no te amo Debemos terminar y quedar con los buenos amigos Pero sin llorar, tú por mí Ya no debes llorar, tú por mí No, mi amor, que las penas te harán infeliz Por favor, no derrames más llanto Tu dolor, a mí me llore tanto Cumbia No, mi amor, que las penas te harán infeliz Pero sin llorar, tú por mí No, mi amor, que las penas te harán infeliz Por favor, no derrames más llanto Gracias.